Las autoridades que forman parte del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo entregaron un informe del trabajo de atención integral que se ha brindado a los habitantes de esta zona rural de Barranca Bermeja. Nos informan también de la atención de cerca de 80 núcleos familiares con 274 personas. Tenemos en este momento una atención integral en cada uno de ellos. También se está incorporando cerca de 459 personas para la atención en el manejo de todas las líneas de acción en el sector. Hoy se incorporan 59 pescadores, de los cuales ellos mismos han venido haciendo unos requerimientos. Ramón Ramírez, coordinador del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, informó que a la comunidad directa e indirectamente impactada en la zona de emergencia se le ha garantizado la atención en salud. Ecopetrol ha demostrado que tiene también una atención permanente en temas de salud, no solamente a los afectados sino a todos los habitantes en el sector de La Fortuna y esto es importante para que todas aquellas personas residentes que tengan no solamente alguna situación por lo presentado, sino que aprovechen esta oportunidad para que tengan una atención integral. El funcionario confirmó que en los próximos días se entregarán ayudas humanitarias a los damnificados de esta catástrofe ambiental que ya hizo historia en esta región. Y vendremos con ayudas humanitarias para estas 92 familias, con kit de mercado, con kit de aseo, colchonetas, frazadas y también tenemos una línea de tanques para almacenamiento de agua para todas estas familias. La idea es que se le garanticen los medios de vida un mes más después de que se supere la emergencia que Ecopetrol la estima de cuatro a seis semanas. Ramírez añadió que están a la espera de que Ecopetrol entregue en el transcurso del día resultados de los estudios hechos a peces, el agua y aire de esta zona rural.